¡No sigue a Marta! Están jugando a dejar, pasarlo en minutos. El fideo Di María, Di Marta Otocha, el Nijeray no demuestra que no solo sabe defender. Aprovecha su potencia para golear. 84 goles, ojito en toda su carrera, que está muy bien. Vean de nuevo el gol en esta repetición. La posición del pie en el momento del contacto con el valor ha sido clave para que el chute adquiriera tanta fuerza.